¿No almorzaste con una amiga? Grace, ¿cuántas amigas tengo en Lima? Susu. Pero tampoco estoy segura de que sea tu amiga. Mentí. Les mentí a todos para no causar problemas. ¿Qué pasa, mamá? Ay, hijita, solo a ti te lo puedo contar. Pero prométeme, por favor, que no vas a decir nada. Te lo juro, por la memoria de mi cuerpo. Ay, no, no, no menciones a tu papá porque me voy a sentir peor. Cuéntame, mamá, no debes ser tan terrible, tranquila. Almorcé con Raúl. ¿Almorzaste con Raúl del Prado? Perdón. Me parece tan extraño. Es que no debí aceptar esa invitación. Tu padre no tiene ni un año de fallecido. Pero, hija, por favor, no vayas a decir nada. Ay, mamá, no te preocupes. Gracias, Grace. Necesitaba contárselo a alguien. Dime una cosa. ¿Ustedes están saliendo? No, de ninguna manera. Ah, entonces es la primera vez. No, Grace, no estamos saliendo, ¿ah? No. Fue pura casualidad. Yo fui a llevarle el almuerzo a tu hermano. Oye, dicho sea de paso, ya debería haber regresado este chico. Ay, mamá. Es que este chico se pasa también. Bueno, pues fui a la mañana, fui al trabajo a llevarle la comida. El micro se demoró un montón. Llegué tardísimo. Él ya no estaba. Estaba Raúl. Ese hombre es increíble cómo trabaja realmente todo lo que hace. Me mire y me dice, vamos a almorzar. Yo, ah, bueno, gracias. Te gustó ese lugar. Qué lindo. Nunca había venido antes. Ah, la comida exquisita, deliciosa. Todo estaba riquísimo. No tomé. No tomé nada porque yo sé cómo me pongo. A la hora que llegó la cuenta, él sacó su tarjeta. Ni siquiera la miró, pagó, nomás. Te llevo de tu casa. Ah, bueno, gracias. Pero déjame unas cuadras. No quiero que me vean bajando de tu carro. Ya, está bien. Chao, chao. Nos vemos. La pasé muy bien. Yo también. Chao, chao, chao. Y ya... Eso fue lo que pasó. Eso fue todo. Eso fue todo. No tienes por qué sentirte tan mal, mamá. Son solo amigos. Porque esos son, ¿no? Grace, yo soy una señora, una viuda, con tres hijos. No puedo tener amigos hombres. Ay, mamá, ¿qué tiene de malo? Yo también tengo amigos. Pero es diferente, hijita. Tú eres una muchacha joven, soltera. Puedes tener los amigos que quieras. Una vez que te cases y tengas un esposo, las cosas cambian. Si tú lo dices. Gracias por escucharme, hija. Creo que tengo que hablar con otra persona. ¿Ave María Purísima? Sin pecado concebida. Padre, yo sé que no es un pecado, pero... Quiero pedirle que guarde como secreto de confesión lo que voy a contarle. No hay problema, Charito. Descarga tu alma. ¿Que almorzaste con quién? Padre. Es secreto de confesión. Perdón. ¿Si tengo algo pasó? Todavía.' Vamos a morir, Sche. Deparsado. Vamos a morir, 터zvo. Vamos a morir. Vamos a morir. Tenemos makers.